Esto ya viene de generación en generación, o sea, viene desde nuestros antepasados, ya viene una tradición muy antigua. Bueno, aquí estamos en un lugar detrás de la iglesia de Nuestro Señor de Girón, en este parque. Bueno, hoy generalmente y tradicionalmente en las fiestas de Nuestro Señor de Girón, el día de hoy, lunes, hacen las labores, lo que se le llama. Bueno, los jinetes son parte de la escaramuza, que se le llama. Los señores guías consiguen caballos para acompañar de esta manera a Nuestro Señor de Girón. Estamos yendo a hacer unas labores que siempre se ha hecho la escaramuza. Estamos para hacer la cruz, luego la copa, y ahí se botan los caramelos para toda la gente. Los priostes nos piden de favor, entonces nos ruegan, entonces nosotros tenemos un ensayo, o sea, no es que ya ensayamos dos días. Hay uno, por ejemplo, acá el guía mayor, la cabeza, él sabe, él nos guía a todos. Y a eso, o sea, el prioste que está pidiendo de favor, nos dice, yo quiero en cada esquina cinco guías, son cuatro esquinas, entonces casualmente son veinte. Y si quiere también un poco más, igual, de acuerdo al prioste, no porque viene de afuera, porque uno ya tiene que practicar ensayar ya. Y siempre juego una semanita de todas las fiestas, una semana acompaña de guía. Por una devoción al señor, ya que mi padre, mi papá participa como guía mayor aquí en las fiestas, él es de acá, entonces, he seguido la fe también. Puro caramelos, dulcecito, chocolates, digamos, nada más. La lanzada de los caramelos, ya como es conocimiento tradicional, son los que participan con los priostes. Grupos de danza, grupos de comparsa, platilleras, floreras, priostes. Todas las semanas, todos los lunes de las seis semanas consecutivas de fiestas. Antes montaban los caramelos solamente los guías, hace muchos años yo me acuerdo. Después fue esto evolucionando un poco más, empezaron a montar las platilleras, después los disfraces. Hace muchos años no era así, sino la fiesta del señor de Girón va evolucionando de poco a poco, de acuerdo al tiempo. Aquí la tradición de coger los caramelos de la fiesta, la última semana de la fiesta de los toros en honor al señor de Girón. Caramelos, chitos, hasta un payaso con plátanos, de todo. Y la tradición, el gusto de venir, mire la gente, maravilla. Para mí es algo nuevo, estoy aprendiendo de esta linda tradición de la gente jironense. Estoy aquí para hacer lo que se puede y pues aprender de ello. Tenemos fruta, caramelo, galleta y una piña. Y la piña así mismo va a lanzarle. No, se le da la mano. Son unas seis veces que participo en esto conmigo. Muy hermoso, esto es emocionante con los niños, los adultos, de todo mismo. Son momentos que creo que cada persona que viene va viviendo y sabe, no puede explicar de otra manera. Y muy emocionante como es ya la última semana, ha habido mucha gente realmente agradecida con los prios hasta la sexta semana. Y bueno, se acabaron las fiestas del señor en honor al señor de Girón. Esperamos que nos bendiga con las llaves que estamos esperando. Sí, bastante, ha estado larga la vuelta, pero es bueno porque así es la devoción, así es la alegría de estas fiestas. Bueno, linda, bueno, todos los años, bueno, oiga. Tanta gente, tanta gente, lindos caballos que corren, diga. Qué maravilla. En una semana regular, en unas 120 a 150. Cuando hay más platilleras, podemos estar hablando de unas 200 a 250 personas que lanzan los caramelos. Esto de quienes acompañan a los priostes. Entonces, aparte de ello, la escaramuza y todo ello que también hacen el lanzamiento correspondiente. Eso es lo que las personas que lanzan. Ahora los caramelos, pues ya es de acuerdo a la voluntad, al cariño que tienen las personas de gastar para hacer el lanzada de los caramelos, que ya todos pueden apreciar cómo se desarrolla aquí. Y muy encantada en poder participar todo esto. Muy bonito, lo llevo en mi corazón. Así fuera todos los días, hubiera más armonía, más trabajo. Linda la tradición, viva nuestro Cantón Girón. ¡Suscríbete al canal!